Hola, bienvenidos a Ciencia en la Cocina. Hoy en el programa os vamos a demostrar cómo se hace el carbón de los Reyes Magos. Aquí tengo azúcar y un poquito de agua. Lo que le he echado es un poquito de color negro. Y vamos a esperar a que suba a 140 grados. ¿Cómo que a 140? ¿Pero el agua no hierve a 100 grados? Sí, pero esta es especial. ¿Sabe lo que ocurre? Que cuando adicionamos el azúcar, el punto de ebullición del agua sube de 100 grados a 140. Y por eso hay que esperar a que llegue a 140 grados. Si no llegara azúcar, nos quedaríamos en los 100. Aquí tengo preparada la glasa para cuando esto llegue a 140. Una mezcla de claras de huevo y azúcar. Y el azúcar satura la clara hasta que ya no puede entrar, no se disuelve más azúcar en la clara. Eso es la glasa. Está llegando ya a 140. Lo voy a quitar y le voy a añadir la glasa. En el momento que se introduce la glasa, empiezan a ocurrir una serie de reacciones, principalmente bioquímicas. La primera, coagulación y desnaturalización de las proteínas del huevo. Y que se crea una red tridimensional que es elástica por la presencia de azúcar y que atrapa el vapor de agua. Y eso es lo que provoca cómo se está hinchando. Fijaos, fijaos. Se hincha porque el vapor de agua va tirando hacia arriba la estructura tridimensional. La retiramos del fuego. Y en ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Empieza el proceso de cristalización del azúcar. Ya no está a alta temperatura. Se está enfriando y se está cristalizando. Mira cómo está hinchando. Todavía queda un poquito de vapor de agua que hace que la estructura tridimensional suba. Suba, perfectamente. Pero ya no sube con la violencia de antes porque ya no está a la misma temperatura. En algunas zonas ya está quedándose duro. Claro, porque ya se está cristalizando. Y es la estructura tridimensional de las proteínas desnaturalizadas del huevo. Mamma mía. Vamos, yo creo que vamos a coger algunos de los que ya tenemos hecho. Porque esto todavía tardará en enfriarse. Vamos a cortar. Mira cómo está. Y vamos a brindar también. Vamos a brindar. No eran tontos los Rayemagos, ¿eh? Sabían lo que hacían. No, no, no. Amigo al tazar. El mío era mechor. Mechor. Es lo que hay. Venir a ver. Es lo quelit. ¡Gracias!